La Fiesta de las Cabañas 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 Los adornos se suelen pegar en las paredes y algunos cuelgan del techo Terminado el proceso de decoración, se realizan los rituales y costumbres de Sukkot La persona deberá habitar en la Sukkot los siete días que comprenden a la festividad Esta mitzvah obliga solo a los hombres Se llaman Etilat Lulab al rezo que se hace por la mañana los siete días de la fiesta, exceptuando el Shabbat Se toman los Arbaminim y se agitan en dirección a los cuatro puntos cardinales El primer día de la festividad es obligatorio hacer la comida dentro de la Sukkot, en tanto que los seis días restantes, si algún miembro de la familia no puede, está exento Se debe invitar a nuestro prójimo, sobre todo aquellos que no pudieron construir su propia Sukkot Luego se realiza el Kiddush, la bendición del vino Y a continuación se procede a cortar el pan con su braja correspondiente No hay una restricción especial en cuanto a lo que se come, como en otras festividades Se puede consumir cualquier comida que sea kajer o apta para el judaísmo Se realiza la Tefilat A-Geshem, la oración por la lluvia Este rezo da expresión a la natural ansiedad que se siente en Israel por la escasez de lluvias Esta oración se reza al final de la festividad para no invocar la lluvia cuando se necesita buen tiempo para habitar en la Sukkot En los tiempos de ocio se acostumbra a realizar juegos educativos con los hijos dentro de la Sukkot Durante la siesta y por las noches la persona no puede dormir fuera de la cabaña A menos que las condiciones físicas de la Sukkot afecten la salud de la persona Sukkot es una celebración de alegría y conmemoración Es importante que todos puedan compartir este momento en un ambiente de paz y armonía familiar Los días que se viven en la Sukkot son momentos de reunión Para conectarse con el pasado y lo vivido por aquellos que nos precedieron En un momento muy importante de nuestra historia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video